Familiares de Enrique del Carmen Johnson Martínez de 46 años, originario de Campeche y quien se encontraba extraviado desde hace dos años, fue localizado en la ciudad de Atoyac de Álvarez y entregado a sus familiares por el gobierno municipal a través de la dirección de grupos vulnerables. Johnson Martínez fue localizado por personal de la dependencia municipal en la comunidad del Paraíso en la sierra de Atoyac, donde deambulaba por lo que vecinos del pueblo en redes sociales reportaron su presencia en la comunidad. Los familiares del extraviado fueron ubicados por redes sociales y viajaron desde Campeche para reencontrarse con su pariente en Atoyac, agradecieron por el apoyo y resguardo brindado. Los responsables del DIF igual de la directora que nos lo resguardaron hasta el día de hoy porque llevábamos dos años sin saber de él y el día de hoy pues ya tenemos pues conocimiento de dónde se encuentra y en qué estado lo podemos encontrar y agradecemos mucho el apoyo del municipio de Atoyac. Enrique del Carmen Yonzo Martínez a pesar de mantenerse extraviado por dos años presentaba buen semblante físico y de salud. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.